Es un buen tipo de viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos Es que creció con el siglo con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo ahora ya caminas verlo Como perdonando al tiempo Yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada la edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo ahora ya caminas verlo Como perdonando al tiempo Yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo ahora ya caminas verlo Como perdonando al tiempo Yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo Oh, 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 oh Oh, oh, oh